Vale, el Darius Este no tiene mucho Facilito Barato Fácil de entender No tiene mucho Ya veis que se mueve un poquito más lento que el resto De hecho, el wave dash del Darius Es un poco bastante Apesoroso Esto es el S2 Es el decimar Y S2 into S2 Hace el follow up Que le pone ensangrado Para quien no lo sepa, el Darius Te pone ensangrado Y ensangrado lo que hace es Que te quitan más vida al bloquear de lo normal Pero mucho además Ahí veis la animación del sangrado Eso es el abajo S2 Esto es un piño con armor Cancelable en super Muy bueno Es el get of me Pero vende mucho en block esto Vende mucho en block Pero esto Va a ser el terror de las nenas Este Este piño va a dar todo el problema Vale, el aprend Esto es El mix up Mix up incorporado Es el stabbing S1 Haces stabbing S1 Y tienes LM o H Vale El L Es un cabezazo Que es Esto es overhead Vale No te puedes cubrir agachado esto Y si te da Es full combo Aquí creo que estaba borracho Pero no lo veréis Es full combo siempre Es full combo Vale Puede ser lo que quieras Esto es Ah bueno Aquí está Ahí está Para enseñarlo Esto es El aprend A medio Vale Esto por ejemplo Si ahora Están dando saltar O tocar O lo que sea Esto Metes el tajo Y esto Mete sangrado Este corte mete sangrado Y creo que Era cancelable a super También de hecho Vale Vale Pero no El otro El level 2 No da en el suelo Ahora está el level 1 El level 2 Y luego tiene El tercer forward Que es un agarre Este throw Que cambia de lado Y se puede cancelar Y puede meter el super después A level 1 Daño bastante respetable Por el throw La verdad Y bueno Es un Básicamente Si el Darius Te mete una pre Tienes que adivinar Lo que pasa Que luego Cuando jugué Contra los devs Te das cuenta De que Ellos por ejemplo Te metían el parry Mucho O sea Ya se lo saben Y ven el startup Y te meten el parry Era muy Era bastante más complicado Con las cosas La peña Puede parecer que no Pero Pero si Luego El abajo S1 Aquí lo enseño El aprent Abajo S1 Es el aprent Antiaéreo Que da Rebote en el suelo Y da combos Lo podemos usar en combos Lo podemos hacer Antiaéreo Aquí Vale Esto El corte hacia adelante Eso es Adelante S2 En el suelo Es un corte hacia adelante Que luego lo puedes seguir Adelante S2 Puedes seguirlo Con el decimar También si quieres Ahí está Por hacer decimate O si haces el S1 Hace la voltereta Hacia adelante Creo que lo enseño Ahora también Esto Vale O sea puedes elegir El follow up Y con el decimate Igual Puedes hacer O el segundo golpe O la voltereta Lo que quieras No se usaba mucho La voltereta Haces S2 Y S1 O S2 Y haces la voltereta O el follow up Esto es el S2 En el aire Es el combo finisher En el aire Esto es para Acabar los combos aéreos Mítico combo ender Y Ahí está Ahí está Lo he funcionando Combo ender Basivo Y luego el S2 En el suelo Es Turbo positivo En hit Y te da Te da para meter medios Luego ¿Veis? Esto es combo De hecho este combo Era el que se usaba Porque ahí Puedes meter el launcher A veces Pero muchas veces No llega Entonces Muchas veces Acaba de hacer combo así Entonces Por ejemplo El apriente en el aire Es siempre para hacer Este tipo de combos Pam, pam Aquí me he fallado Pero Pam, pam Este es el típico BNB Del Darius Ah, H No, aquí Super O lo que sea Este es el típico combo Que vais a ver Del Darius Todo el puto rato Fuerte Cancel Fuerte Fuerte al caer Pam Abre Y aquí O hacen super O lo que sea Bastante sencillito Este combo Es fácil Pero muchas veces Aquí Si Si de la llave Es el fuerte Un puto segundo Este fuerte Ya no da Este combo Este combo Es fácil Pero se puede fallar Este fuerte Muchas veces Este fuerte Tienes que hacerlo Tienes que pegar El primer fuerte Muy arriba Porque si no Se fallaba A veces Pero bueno Es costumbre Y el Darius Es que no tiene más O sea Es literalmente Sangrado El BNB Y Y Es muy simple El Darius es Muy 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 simple Muy 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 simple El Darius es Muy facilito Muy facilito Os lo recomiendo Encarecidamente Comenten El Darius es